Roberto Cabaña, la verdad, un ídolo de boca, contando sus experiencias, sus anécdotas, un hombre que calentaba mucho los clásicos, de boquilla, después se la bancaba dentro de la cancha. Había un tema con los codos, que manejabas muy bien los codos. Yo veo que viene, no, viene Hernán Díaz con toda la rabia que me va a matar. Entonces, lo primero que yo hago, invitarle con el balón, y esta mano, yo ya estoy saltando por su cara. No, 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 es terrible. No, me defiendo, y cuando, si vos sos bueno, te clavo acá. ¿Cómo le clave a Villarreal, Argentina, a toda la gente? La salida de Struwey. Otro golpe duro en Villarreal, el que está en el piso. Un toque con Roberto Cabaña. Duro Cabaña, con Villarreal, fueron compañeros en boca. Con amigos así. Era mi amigo, el que está a sostener, entonces, si era otro, le dije te rompí. ¿Sin dientes? Sí, no, porque es muy fácil. Por ejemplo, él me va a atropellar a mí, ya, y yo lo hago así solamente, y ya el problema de él, y jamás se me acercan a mí. Me clavo y me tiro. Yo me tiro de una, porque yo ya sé lo que viene ahí. Entonces, yo tengo que esperar que todo calme para volver a lanzarme. No puedo atararme de una. Sí, no, no, de verdad, no puedo.